DJ Deezo DJ Deezo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El nana la amenaza Dominion Music Otro día Que no hablamos No nos vemos Ni tocamos La verdad no sé tú Pero mami Me hace falta Me hace falta dártelo Besártelo Y hacértelo Me hace falta dártelo Tocártelo Moldételo A mi toque yo fallé El que lo hizo mal Fui yo Me dejé llevar tal vez Prometo hacer lo mejor El otro día la vi que se tingue El pelo de rubio Me le quise acercar perro Vi que tenía novio No tenía que ponerme Y me puse celoso Mami yo no sé por qué De todo esto me lamento Como si importara Lo que por ti siento Lo peor de todo El que me naciera El quererte ver Después de tanto tiempo A mi toque yo fallé El que lo hizo mal Fui yo Me dejé llevar tal vez Prometo hacer lo mejor No hace falta dártelo Besártelo Y hacértelo No hace falta dártelo Tocátelo Moldételo No hace falta dártelo Besátelo Y hacértelo No hace falta dártelo Tocátelo Moldételo Me puse pa'l ojo y lo cogí a cura, solo dejé el tiempo Y ahora es que ya está chula, no se me olvida nada Y más cuando estoy solo, ahí venga mi contrato Pa' ver si me mejoro, mamá Desde cuando estábamos solo en tu habitación Que yo te daba, que te gustaba Dime que no se te olvidó Otro día que no hablamos, no nos vemos Ni tocamos la verdad, no se tú Pero mami, me hace falta No hace falta dártelo, besártelo y hacértelo No hace falta